Muchas gracias, muy alegre estar acá por primera vez y lo felicito por su aniversario y estas fiestas son muy buenas, me encanta el folclore colombiano y bueno, vamos a tratar de hacer un trabajo muy digno y muy bonito para que me vuelvan a invitar otra vez ¿Cuántos años ya en este género de la salsa? Mire, yo soy una persona, yo soy como mi papá en muchos sentidos, yo no cuento los años yo sé que son más de 27 años tocando, pero ¿cuántos exactamente? no tengo idea Los éxitos, detalles, lágrimas, éxitos total, ¿no? Bueno, gracias a Dios por todo el planeta, son canciones, yo paré de tocar por 10 años y regresé a la tarima C6 otra vez y son canciones que no se han ido de la moda y la gente la canta con mucho vigor y les va muy bien ¿Qué concepto tiene del municipio de Pradera? Lo estoy conociendo y quiero tener uno mejor, a lo mejor mañana lo veo un poquito más clarito ya tengo que ir a la tarima A toda mi gente de Pradera le mando un saludo, su servidor Roberto Obladez y de verdad que muchas gracias por la invitación y vamos a gozar ¡Gracias! 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 Es la cifra de la papa Es la dicha cámara Si no tienes dinero, no tienes nada Dime, 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 dime tú ¿Por qué seré? Dime, dime, dime la verdad Es la dicha cámara Así termina el segundo día De la vigésimo cuarta feria del dulce En el municipio de Pradera Con la presentación oficial de uno de los grandes de la salsa Roberto Blades Interpretando todos sus éxitos Éxitos que la gente Disfrutó, gozó Y coreó todas sus canciones En la tarima principal UNITV en los grandes eventos Gracias